Mi carro tiene un problema Te mandé fotos y pruebas Nos salimos y estás enojada Esa noche lo quería recuperarla Te invité a ir al cine Perdóname por lo de martes Fui solo y nunca viniste No me voy a olvidar de esa noche No me compares con otro No me compares con otro No me compares con otro Porque yo no soy como los otros Caminando en la playa tarde en la noche Con mis zapatos puestos No quise estar sentado en el coche Pensé que estaba solo Parejas ahí me ven como soy menso Vestido en negro caminando Unas mías y yo hablando solo Ya estoy en mi carro corriendo Te invité a ir al cine Perdóname por lo de martes Fui solo y nunca viniste No me voy a olvidar de esa noche No me compares con otro No me compares con otro No me compares con otro Porque yo no soy como los otros No me compares con otro Yo no soy como los otros Yo podría ser lo mejor Para ti amor Para ti amor Ven solo Para ti amor Gracias por ver el video.